La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 47 al 54. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron, y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso digo la sabiduría de Dios. Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, vemos como en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los doctores de la ley. Ante todo, porque edifican sepulcros a los profetas después de que sus padres los mandaron. O sea, los fariseos están dispuestos a honrar a los profetas muertos haciendo la comedia de edificarles monumentos, pero no hacen caso a los profetas vivos. Los tratan igual que sus antepasados a los profetas de antes. Nombrados en específico, Abel sacrificado por su hermano Caín y Zacarías, el hijo del sacerdote Yoyadá, a quien mataron por encargo del rey Joás. Jesús los nombra como primero y último de una serie de profetas que acabaron igual. Es lo que van a hacer también con él, porque presenta una fe y un Dios muy distinto del que ellos están acostumbrados. Otra acusación, esta vez para los doctores de la ley, es que tienen la llave del saber y de la interpretación y no han hecho buen uso de esa llave. No han entrado ni tampoco dejan entrar, como dice un dicho popular, ni lavan ni prestan la batea. ¿Para qué entonces tienen las llaves? Es valiente Jesús al desenmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época, pero sus palabras nos ponen también interrogantes a nosotros. ¿Seamos dirigentes o no? ¿Caemos acaso en la trampa de honrar a los profetas que fueron reconociendo sus méritos y la injusticia del trato que recibieron, pero luego resulta que nosotros hacemos también lo mismo? ¿Acaso escuchamos a los profetas actuales? ¿O le hacemos la vida imposible porque no estamos dispuestos a escuchar su mensaje que nos es en muchas ocasiones incómodo, porque toca nuestras vidas, nuestra realidad, nuestras injusticias, corrupciones, pecados, debilidades? Esto puede pasar en la sociedad en la que le pueden estorbar a los poderosos las voces proféticas que se levantan contra sus injusticias. Puede pasar en la iglesia, en la que a veces, al callar, un espíritu libre y crítico, aún más tarde puede ocurrir que lo canonicen. Puede pasar también a nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos porque somos criticados y hacemos lo posible por desacreditar a otros, incluso hasta llegando a eliminarlos. Queridos hermanos, ¿acaso la palabra de Jesús nos molesta? ¿Los profetas actuales nos molestan? Si nos molestan, es porque algo de verdad tienen. De lo contrario, no molestaría. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!